...heralda que circunda la verde laguna Hoy adorna con gloria su falda Cual si fuera de Dios la tribuna Hoy adorna con gloria su falda Cual si fuera de Dios la tribuna Señor Jesús, chua chenicotritat, chua chenicotrisino Jesús, chua chenicotrisino Nuestra palabra es la simpidora ¿Qué es la familia? 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 Padre nuestro que está en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, Gloria al Hijo y al Espíritu Santo María, María, gracias María de misericordia ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor ha venido el Señor y en nosotros está ha venido el Señor ha venido el Señor y en nosotros está te alabamos Señor por tu inmensa bondad te alabamos Señor te alabamos Señor por tu cuerpo hecho paz te alabamos Señor te alabamos Señor por tu cuerpo hecho paz tú eres solo mi Dios tú eres solo mi Dios mi Señor mi heredad tú eres solo mi Dios tú eres solo mi Dios mi confianza en ti está tú eres solo mi Dios tú eres solo mi Dios mi confianza en ti está Señor Señor tú eres solo miấc tú eres solo mi Dios tú eres solo mi Dios tú eres solo mi Dios también Señor lo predicador lo hermano Miguel lo amén lo Señor del Cacerí Sol el Padre viene el Papa o predicación Señor papá Jesús también el coordinador también la agrupación Señor la única salvación Señor que va a ser adelante que va a ser el Señor Jesús también la junta de directivos también pastoral de mujeres también las cuatro sacramentas Señor papá Jesús un canal de bendición que van a gozar Cristo Jesús creen Dios Padre todo poderoso creyedor del cielo y de la tierra creen Jesucristo que es el único Señor que fue concebida por obra del Espíritu Santo nació la Santa María Virgen padeció baja en poder Ponce Pilate voy a explicar la muerte dificultad Señor en el infierno y al tercer día Dios sucesito entre los muertos subió a los cielos está sentada a la diestra Dios Padre todo poderoso desde allá vengan a las muertes y vivan creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia que tú le comió perdón de la destrucción de la carne y la vida eterno amén y amén haya María Purísima haya María Purísima Jesús por la señal Santa Cruz de nuestro enemigo libro Señor Dios nuestro en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo amén y amén vamos a presentar las peticiones ante Dios para celebrar lo que es los 12 años pues el día más esperado porque el día más esperado el cumpleaños pues el día más esperado para cumplir 12 años ¿se pone rubé? Dilma Isabel entonces yo creo que la familia con algunos preparativos o que no que no entonces se puede que para mí también como que van a felicitar o que van a desear muchos años más de vida entonces y entonces que van a preparar pero si cojo un regalo cojo un pues todo recibido solo un abrazo pues es lo más importante que la vida que van a abrazar a la compañera entonces el regalo de Revali entonces que ver en algún momento para mientras van a preparar ¿Cuál es el regalo? la familia que van a presentar Shukman Katat 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 Gracias. 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 Feliz cumpleaños a Dilma. Feliz cumpleaños a Dilma. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Ya queremos chocolate, aunque sea una tacita, pero queremos chocolate. Gracias. 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 Canto para la cumpleañera y nosotros como comunidad nos lo venimos a felicitar, abrazar la cumpleañera y dejamos el espacio al grupo que nos canta un canto. williams o las ambranzas lo venimos para el son lo que le digo tambien sabes many años, Y él siempre te cuidará Reunidos venimos aquí Que confíes en nuestro Señor Ten confianza en quien te bendice Y él siempre te cuidará Feliz, feliz en el Señor Cumpleaños te deseamos Rayo de lujo y alumbra En ese día tan feliz Feliz, feliz en el Señor Cumpleaños te deseamos Rayo de lujo y alumbra En ese día tan feliz Reunidos venimos aquí Que confíes en nuestro Señor Ten confianza en quien te bendice Y él siempre te cuidará Reunidos venimos aquí Que confíes en nuestro Señor Ten confianza en quien te bendice Y él siempre te cuidará Feliz, feliz en el Señor Cumpleaños te deseamos Rayo de lujo y alumbra En ese día tan feliz Feliz, feliz en el Señor Cumpleaños te deseamos Rayo de lujo y alumbra En ese día tan feliz Reunidos venimos aquí Reunidos venimos aquí Que confíes en nuestro Señor Ten confianza en quien te bendice Ten confianza en quien te bendice Y él siempre te cuidará Feliz, feliz en el Señor Cumpleaños te deseamos Rayo de lujo y alumbra Rayo de lujo y alumbra En ese día tan feliz Feliz, feliz en el Señor Cumpleaños te deseamos Rayo de lujo y alumbra En ese día tan feliz Reunidos venimos aquí Que confíes en nuestro Señor Ten confianza en quien te bendice Y él siempre te cuidará Reunidos venimos aquí Que confíes en nuestro Señor Ten confianza en quien te bendice Y él siempre te cuidará Entonces, para mientras están Que así a todos los hermanos y hermanas Entonces, van a cantar otra alabanza más Un día grande el tema de esa alabanza Como yo le digo Hoy es día muy grande el tema de esa alabanza más Hoy es día muy grande el tema de esa alabanza más Sagrado y su hermano de esa alabanza más Quedará para siempre Y el galabrón de la alabanza más allá de la muerte Más allá de esa alabanza más allá de la muerte Más allá de la muerte El reír por dentro El reír por dentro y el llorar alegre Un corazón de la alabanza más allá de la muerte Un corazón se dio y será y será y será para siempre Y el galabrón será al final más allá de la muerte Más allá de la muerte Más allá de la muerte Un corazón se dio y será 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 y Se dio y se da, se dará para siempre Y el galardón será el final Más allá de la muerte Más allá de la muerte Otra etapa comienza en tu vida La más dura, más brava y valiente Expresar imposible sería Lo que pasa adentro, lo que es la paciente Expresar imposible, valentería El rey por dentro, quiere llorar a la iglesia Un corazón se dio y se da, se dará para siempre Y el galardón será el final Más allá de la muerte Más allá de la muerte Más allá de la muerte Puedes aplausos a la cumpleañera, a la generalidad Pues seré, es que lo que ya yo quiso a los 12 años Pues, ojalá de Dios que puedan bendecir S.O.T., y la mujer Que el día de la muerte Que la muerte Que la muerte Puedes en fin Más allá de Dios Que el día de Dios Más allá de Dios Que el día de Dios Que el día de Dios Pero ya Que la muerte Y la muerte Gracias. 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 Pastoral de la Mujer María María Ustedes van a preparar En la oración final En el espacio En el grupo Entonces Dios Quiero bendecir Queridos hermanos y hermanas También van a agradecer a la familia Por la confianza La invitación Con mucha alegría Ministros, celebradores, grupos de coros De esta comunidad Educador de la bendita palabra del Señor También Sigamos adelante Siempre las cosas de nuestro Dios Que van a visualizar durante el día Queridos hermanos Que van a invitarse Que van a encantar esta alabanza Con mucha alegría Que van a encantar esta alabanza 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 Música 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 Si tú no te preparas de mano, aquí te quedarás Si Jesús quiere la nube, en silencio te levantas Y si tú no te preparas, aquí te habrás que llorar Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeita, mi alma volará Al son de la trompeita, mi alma volará Mi alma volará y volará Al son de la música tropical Sigue el party Para mí, para mi, para mi, para mi Vamos allá, esas bolsas, las espejes, las sintonías Y yo le agarré, sí Y yo me la gloria, yo no me voy a quedar Y yo me la gloria, yo no me voy a quedar Se me ha oleado, se me ha oleado 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 Si tú te vas y yo también Para la Globo de un salón Si tú te vas y yo también Para la Globo de un salón Ay, que tú te vas y yo te vas Para la Globo de un salón Ay, que yo me voy, yo me voy, yo me voy Para la Globo de un salón Porque yo mi loco me cae aquí Para la Globo de un salón Hoy voy con el palo aquí en el cielo Para la Globo de un salón Vamos acelerando, dice Con el swing Y en la Mijota Y en la Mijota A ver, los pregunto a ver quién vive Yo creo que ya todos se quieren ir ya O quieren seguir cantando Bueno, arriba la mano Los que quieren seguir cantando Pues si ya nadie levanta su mano Pues de plano aquí lo dejamos Yo creo que estamos ahí ¡Un placer lo hice! ¡Mucho cariño para mi hermanito Alex! ¡Yo le venía! ¡Oh, sí! Necesitador Me encuentro, Señor Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que después de, muestra el camino, queremos seguir, Señor, por mi vida. Yo quiero vivir, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir. Un día a la vez, ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Y yo sé, y yo, sacan risa como acá, el sabor católico del inicio. Ayúdame hoy. Vamos hermanos santos, cante en el inicio. Corazón, te quiero expresar, lo que no siento a ti, mi corazón, una alabanza de adoración. Solo te canto para ti, Señor, te alabaré. Mi salvador, por qué destino de adoración. Mi salvador, por qué destino de adoración. Con este canto, te quiero decir, que yo te amo con el mismo corazón, una alabanza de gratitud. Solo te canto para ti, Señor, te alabaré. Mi salvador, por qué destino de adoración. Mi salvador, por qué destino de adoración. Mi salvador, por qué destino de adoración. Y porque somos hijos de un rey, mis hermanos, en Cristo Jesús Tengo de exaltar y de gozar de su presencia Y le vamos a gozar, mis hermanos, que se llame y deseamos feliz de todo lo que Dios les bendiga, mis hermanos Viene cantando, dice Mi padre es un rey muy rico y en paz Y tiene caudales y una gran mansión Su diamante yo puedo tener Riquezas que nadie podrán encontrar Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Por Cristo bendito Soy el hijo siempre No importa que yo no tenga un lugar Yo tengo un palacio del sol más allá Y mientras que llegue yo puedo cruzar Soy el hijo de un rey Aleluya, mi Dios Soy el hijo de un rey Entonces, mis hermanos, aquí vamos a la parte final de la actividad con el hermano Miguel Aquí por el segundo centro, tierra colgada para Rastut La parroquia de Zacapulio, Dios es del Kiché Aquí quedamos finalmente con la transmisión Agradecemos con su bien atención Alcambiente pidamos unas mil disculpas, hermanos, hermanos La señal de internet muy baja que nos ataca por aquí Pues Dios que nos disculpe, ojalá que otra oportunidad más Y Dios nos da la oportunidad de llegar aquí nuevamente Mañana estaremos aquí nuevamente para una oración de agua potable Ojalá que nos acompañe nuevamente hermanos y hermanas Y aquí cerramos la parte final de nuestra transmisión Y muchas gracias a todos y particularmente al hermano Juan Israel Que patrocinó esta transmisión Ojalá que Dios les bendiga en la Unión Americana Ojalá que Dios conceda la paz Las bendiciones a cada uno de ellos que está radicado en la Unión Americana Y también aquí en nuestro país Guatemala Ojalá que mañana nos acompañe nuevamente hermanos Con permiso de ustedes, aquí cerramos Y con permiso, gracias